¡Mira, mira! ¿Esto para quién es? ¿Para quién es esto tan rico? A ver, a ver, ¿cómo está? ¡Está rico! Venga, vamos a llevarlo a la mesita, ¿ven? Mira, 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 que no tiene espera. Vamos a llevarlo aquí. ¡Qué mimiño! ¡Uy, qué oscuro está hoy el día! Está como un rayillo. ¡Mira qué bueno! ¿Te gusta mi vida? ¿De verdad? Está muy rico. Esto es ideal también para niños así pequeñitos porque... Todo tan picadito, tan chiquitito, pues ellos lo cogen muy bien con la cuchara. Está viendo Simón, que le gusta mucho Simón, ¿verdad? Ayuda el papi a recoger a los hermanos. Y se me va a acabar la batería ya. Voy a poner corriendo la cámara carga que llevo toda la mañana. El día haciendo cosas se me ha olvidado. Voy a ponerla a grabar y para poder seguir grabando que está tarde que os quiero grabar más cositas. ¡Guau, guau, guau, guau! Mirad, que le ha aguantado el papel fuerte y al final, como decíamos, porque lo quería comprobar, está completo. Qué pasada, vamos, yo no sé cómo pueden tirar esto, en serio, es que estoy todavía alucinando, no doy crédito. Qué lástima, vamos, menos mal que se la ha encontrado. Mira qué gracioso, todas las cosas que trae, mira las puertas. Es que acabo de llegar, he estado un rato con mi hermana y con mi madre y demás, estando la tarde. Y cuando he entrado me lo he encontrado ya. Ah, sí, mira el caño. Bueno, bueno, qué flipé. Qué chulada, vamos, por favor. ¿Has visto, Lucas? Qué bonito, el fuerte, mira. Con las puertas secretas por ahí. Entonces abre. ¡Ay, qué chulo! Que me gustan a mí todas estas cosas. Qué guay. La torre vigía. Vamos. Este no es de aquí. Naranja. Naranja, muy bien. Muy bien, muy bien, Lucas, muy bien. Mira. Este es del juego. Del juego azul. Muy bien. A ver. Casi. Este es morado. Mira, morado. Morado. Y este es verde. Sí. Verde. Estas son las frutas. Las ponemos en un platito, las frutas. ¿Esto qué es? Mira. ¿Esto qué es? A ver. Es rica. Está rica la perita. Le gusta comérsela así, está muy madurita. Y le gusta así, no quiere que se la corte. Qué rica, ¿verdad? ¿Te gusta, Lucas? Papi. Bueno, 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 bueno. Hoy zafarrancho de limpieza aquí en el dormitorio, porque después de estas semanas que ha estado lloviendo, nos habíamos dado cuenta de que olía a humedad en nuestra habitación. Y hoy ya, digo, me voy a fijar bien, y es que he notado que por la parte de aquí arriba, es poquito, pero se nota, y ahí, esas mijitas de ahí, ¿veis? Esa parte de ahí, ¿veis? Me imagino que de la ventana esta, pues, se filtrará o algo, o por condensación, pero hay un poco de humedad. Entonces, pues bueno, ya me ha entrado el agobio, lo voy a sacar todo, vamos a limpiar bien las paredes, vamos a pintar, que es que teníamos que pintar ya sí o sí esta habitación. Bueno, al final de esta semana se nos ha dado complicado. Claro, es que venimos. Y la próxima semana tengo un par de guardias yo ahí, entre semana que me va a ser imposible. Así que, bueno, el viernes, el viernes va a ser... El viernes por la mañana, mañana es jueves, el viernes por la mañana. Mañana es jueves. Le damos aunque sea una manita de pintura, Raúl, porque además da un buen tiempo, aprovechamos. La vamos a dejar hoy limpia y yo... Una manita de pintura, tú no puedes dar una manita de pintura, tú tienes que pintarla entera ya. Bueno, sí, me refiero que le damos una pintura. Necesitas dos o tres manos. Bueno, eso. Vale, bueno, ¿por qué la pintamos? Vamos a intentar pintar. Y esto de aquí lo voy a quitar, porque esto lo puse de manera provisional, que acabo de amontonar ahí las cajas. Este mueblecito para toallas y demás. Pero como ya tengo el canapé, voy a organizar el canapé, voy a quitar de ahí todo esto que está fatal. Todo esto, la ropa que tenemos detrás de la puerta, colega en las perchas, que se va colgando y se va dejando. Y ya me estaba yo agobiando. Ya me entra la neura y digo, nada, hoy zafarrancho aquí en mi habitación. Porque me quiero ir metiendo, ahora para comenzar el año bien, más a fondo en cada habitación. Haciendo limpieza más a fondo y haciendo, pues, organización de espacios. Esto, tema pintura y demás, somos relativamente torpes nosotros, porque sí que es verdad que andamos justo de tiempo, ¿no? Pero se suena hacer en primavera-verano. Lo que pasa es que es que no vamos a meter ya la pintura. Sí, porque aquí también el clima lo permite, porque estamos teniendo días de 20 grados. Es que está haciendo un tiempo que no es normal y con 20 grados y sol se puede pintar perfectamente. Entonces, pues, eso. Y, bueno, y quiero aprovechar para ir ordenando a fondo espacios. Con lo que os contaba, me habíais pedido que os enseñara. Una de vosotras me pidió en el último blog cómo tenemos organizado el lavadero. Pues quiero hacer también un vídeo de organización del lavadero, que me va a venir también a mí bien para reorganizar. Ya sabéis que cada dos o tres meses, pues, hay que meter mano en los espacios, más siendo tantos en casa. Yo soy muy maniática del orden porque me da mucha paz interior tener la casa ordenada y luego me facilita mucho en el día a día con los niños y demás, ¿no? Entonces, cada vez intentamos ser más minimalistas, aunque todavía tenemos que mejorar mucho. Pero, bueno, es verdad que para cuatro niños que tenemos no acumulamos excesivas cosas, ¿no? Ya lo veis en nuestros vídeos, ni de juguete, ni de trastos, ni de nada. O sea, intentamos, pues, lo priorizar en lo que más se usa, en lo que consideramos más práctico y ya está. Así que, bueno, pues se avecinan también muchos vídeos de organización y limpieza de espacios, ¿vale? A fondo. Hoy voy a empezar, ya que estoy aquí metida con mi dormitorio, y luego bajaré a hacer lo que os contaba que quería hacer del set de maquillaje que tengo un set abajo, que está ya súper desorganizado, y voy a aprovechar para guardar todas las cositas que me han traído los reyes magos en casa de mi madre, de pinturita y demás, y os enseñaré también cómo voy a organizar esa cajita, y ya está. Así que, bueno, va a ser un día hoy provechoso. ¡Gracias! 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 Esto... Para el año que viene, ¿verdad? Todavía no le queda bien. Vamos a pasar todo A esta ropita Que era la que he quitado de Nicolás Es que ahora gracias al canapé Lo tenemos ahí La ropa esta la teníamos metida en caja Debajo de la cama de Raúl Y ahora la cama de Raúl Ha quedado completamente vacía Y estas cajitas las vamos a utilizar Para meter juguetes que menos usan Claro Tema pistola, tema Estas de las que le han regalado Y todas esas cosas Es que estas habitaciones son muy chiquititas Nosotros nos apañamos bien Pero Que pasa que los niños van acumulando cosas También, les regalan cositas, más ropitas En fin Y se nos queda pequeñas las habitaciones Tenemos que optimizar al máximo El espacio Todo lo que podamos Eso es lo que estamos intentando Reorganizar todas las cajitas Y ahora estas cajas que tienen ruedas Que van genial debajo de las camas Mira, ahí tenemos que meter algunas cosas Esa falda la vamos a montar Que era la estantería que estaba antes puesta Ahí donde está la estrellita Pues esa falda la vamos a montar La vamos a montar Que Mira, aquí arriba Raúl Lo de los niños Por si uno ve Las toallas de los niños, ¿vale? Y estas más grandes las nuestras ¿Sabes? Las pequeñitas las vamos a dejar para O sea, las que son de ducha En vez de baño las dejamos para ellos Y estas que son de De lavabo Me caben aquí bien ¿Sabes? Las ponemos así en tres veces Y caben aquí perfectas Mira Estas más chiquititas son de lavabo Para el pelo y eso Y aprovechamos esta columna Hasta que pongamos la La falda Para todas las toallas Ya sabemos que tenemos Todas las toallas aquí Metidas Estas son sudaderas mías Porque no me caben ahí en el cajón Y esto ahora lo organizaré En las cajitas estas Las blancas las estoy poniendo todas aquí Estas grandes Espérate Tienen que estar todas dobladas igual Porque para optimizar Lavarlas, ¿sabes? En tres veces Así Se quedan planitas Ahí Esta, por ejemplo Esta es de ducha Esta tiene unas manchas ahí Ah, no, pero esto no se quita Eso es como de óxido Eso es porque Se habrá lavado a lo mejor con alguna Cremallera o botón de Algo y Aquí ya Lo único que vamos a colgar Van a ser Los pijamas Que estén en uso Y La bata De cada uno Y chimpón Nada más Porque es que si no Es una sensación de caos Cuando entras en el cuarto Cierra la puerta y ves 800 cosas colgadas Que a mí Yo no soy ustedes Pero es que me agobia muchísimo eso No hay cosas que más con la deuda Que ve todo ¡Ay! Te has cogido tú Que eso es del hermano Que ve tantas cosas colgadas Detrás de la puerta Esto no ¡Ay, Dios mío! Por Dios, por Dios, por Dios ¡Qué peligro! Ya esto Esto es de bota de la luz Que está por ahí Vaya paliza, amigas Amigos Bueno, vamos a seguir Ya ¡Ah! ¡Te ha volcado la cámara este niño! Bueno, que vamos a seguir Decían Ya está quedando Esto mucho más despejado Para hacer otra cosa Bueno Y ahora que tengo Un ratito de tranquilidad Porque se acaba de llevar A mi marido A los mayores al fútbol Y Lucas está durmiendo Las siestas son ahora mismo Las cuatro y media Os quiero enseñar Lo de las mascarillas De yeboda Que me han llegado Que os conté Que os enseñé Y en este vídeo Porque me parecen Estupendísimas Para Después de los excesos De navidades Que ya sabéis Que la piel Es donde más Se notan Y se sufren Los efectos De Cuando nos excedemos ¿No? Tras nochar Días más estresantes De compra De esto De Más alcohol De la cuenta Los que bebáis O si fumáis Si sois fumadores Pues es una época En la que se suele fumar más Yo gracias a Dios Lo mejor que hice Fue dejar de fumar En el embarazo Cuando me enteré Del embarazo de mi mayor Llevo ya seis años Libre de humo Porque tuve una pequeña recaída Cuando Entre Raúl y Mateo Y ya cuando me quedé Embarraza de Mateo Ya sí que lo dejé Entonces llevo ya seis Bueno seis años No más Mateo tiene seis Más todo el embarazo de Mateo Siete años ya Libre de humo Y es Siempre digo que es el mejor regalo Que me han hecho mis hijos ¿No? El Dejar el tabaco Vamos yo fumé muy poco Porque me quedé maldada Con veintiséis años Así Del primero Y Empecé a fumar con veinte Y yo estaría fumando Pues seis o siete años Más no Lo mejor que hice Dejarlo Y bueno pues Los que sí se hay fumadores Fumadoras Fumadoras en este caso ¿No? Porque esto es un producto Para mujer ¿No? Pues Son eso Fechas de De más exceso En general Y la piel Pues lo nota Lo nota muchísimo Entonces pues yo por ejemplo Me noto que Tengo la Me voy notando Del cansancio acumulado De estos días La piel más fatigada Entonces hoy Voy a elegir Porque claro Me han llegado Tres Modelos diferentes De mascarilla Que os enseño Por aquí Mirad Me ha encantado Porque digo Mira este mes Pues la colaboración Con Yeboda Es más original En vez de las típicas Cremitas Serum y demás Pues son Mascarillas faciales Ahora os las voy a enseñar Porque bueno Ya las he probado todas Y Me han encantado A ver Cada una sirve Para una cosa ¿Vale? Por ejemplo Yo hoy Como decía Como me noto Que tengo así La piel más fatigada Y demás Pues seguramente Use Esta The recovery moment Os la enseño Por aquí Vienen Es un sobrecito Con una cuerda Que se abren Y dentro Vienen Seis ¿Vale? Aquí vienen cinco Porque yo ya he gastado una Y bueno Pues En este caso The recovery moment Es una mascarilla Que tiene Niacinamida Tiene también Caléndula Que es relajante Para el tema De la fatiga Y demás Tiene propiedades Calmantes Relajantes Para nuestra piel Se puede usar De día o de noche ¿Vale? Y también tiene Panthenol Esta Bueno te explica Viene todo En inglés Pero bueno Viene Todo para lo que sirve Digamos Aquí viene un resumen ¿Vale? Es una mascarilla hidratante Además Es una hidratación Profunda ¿Vale? Con efecto suavizador Y calmante Por la caléndula Y revitalizante Para Esa piel fatigada Pues Devolverle Esa luz ¿No? Ese Ese brillo Que ahora Pues a lo mejor Pues lo tenemos Más atenuado ¿No? Por las fiestas Y demás Hemos estado Más maquillándonos Más maquillándonos La piel Pues sufre más ¿No? Luego Esta es la que yo voy a usar Ahora Que os voy a enseñar ¿Qué me la voy a poner? Luego está Esta que es The Timeless Moment Y esta pues Digamos que es Una mascarilla Antiedad Cuando queremos Darnos un Chute Digamos así De algo más específico Antiedad Pues usaríamos Esta mascarilla ¿Vale? Y bueno Como siempre Os comento Yepoda Es una marca De cosmética coreana Que no testa En animales Y intenta simular Los ingredientes Químicos De la crema De otras marcas Intenta Suprimirlos Con ingredientes Naturales Está en constante Investigación Para sustituir Químicos Por ingredientes 100% naturales ¿Vale? Entonces a mi Pues eso me encanta Para con nosotros Para nuestra piel Más respetuoso Y con el medio ambiente Es totalmente vegano Todos sus productos Son totalmente veganos Y bueno Pues una firma Que ya tiene Bastante peso En la sociedad Española Ya es bastante conocida Yo recuerdo Cuando empecé A promocionarla Hace ya casi un año Cumplo ahora en febrero Que no se conocía tanto Pero ya sí que Escucho muchísimo Me alegro mucho Porque el producto Vamos de corazón Lo merece Yo desde que Estoy usando Yepoda En cremas En serum En todo lo que os he enseñado Otros meses Me lo noto muchísimo Es más Cuando me pego A lo mejor Un par de semanitas Que a lo mejor No me hago mi rutina Exacta Me lo noto Me lo noto Y me lo notan Siempre os lo digo Pero es que es verdad Entonces pues bueno Me es más fácil Ser constante Cuando vemos resultados Pues siempre es más fácil Ser constante Esta mascarilla Lo que trae Son Vallas Trastos de vallas Y péptidos Como ingrediente natural Que van a nutrir Más en profundidad Nuestra piel Digamos que esta es Más nutrición En profundidad Y también ese efecto Más potente Antiedad ¿Vale? Pues igual Bien También seis Y ahora os enseñaré Como os digo Voy a hacer el ejemplo Con una de ellas Porque en solo Quince minutos Vamos a notar Un cambio brutal En nuestra cara ¿Vale? Solo quince minutos Al día Que yo voy a aprovechar La seta del chiquitín Para echármela Y relajarme Eso sí Son quince minutos Que me tomo para mí Por eso este lanzamiento De Jepoda Pues se llama Que está por aquí Jepoda Moment Quince minutos Esto iluminador Iluminador inmediato El trae extracto De PHA HA Y ALVAS Entonces pues bueno Esta es estupenda También para Si tenemos Poros negros O necesitamos eso Quitarnos impurezas Y demás Usaríamos esta Y bueno Deciros que como siempre Traigo código de descuento Por si queréis aprovechar Me han dado Un 40% De descuento Para que las probéis Pero no solamente Con las mascarillas Sino en todos Los productos De la web Más hidratantes Para limpiadores Ya sabéis que hay Una base de aceite Otra base de agua Para lo que queráis Cualquier producto Que se os antoje de probar Tenéis el 40% De descuento Con mi código ¿Vale? Me parece un producto Ideal Para comenzar El año Pues eso Después de Estos días festivos Y una vez que abrimos La mascarilla viene Completamente empapada Es de textura Como Los trapitos Estos de De gasita Suave Suave Mirad Estas gasitas Que vienen de bebé Cuadraditas Que son Súper suaves Pues así Escurrimos Yo escurro dentro De la misma bolsa Que además la bolsa Es totalmente Biodegradable No escurráis en exceso Que se quede mojadita ¿Vale? Y ahora pues simplemente Con el pelo recogido ¿Vale? Siempre La vamos a abrir Y bueno Es súper sencilla de poner ¿Vale? Es un tamaño Unisex O sea viene Unitalla Empezamos por la frente Vamos aplanando Con los dedos Que se quede bien Que se quede bien pegadita Los pómulos Seguimos con La nariz Labio superior Y barbilla Y barbilla Vais Estirando Según vuestro contorno De cara Y Os la vais adaptando Como si fuera Un guante Un guante Estirando Que quede perfectamente Estirada Como cuando nos ponemos Un guante Pues igual Si notáis que necesitáis Un poquito más De producto Metéis el dedito Y Por los Por los bordes Vais dando toquecitos ¿Veis? Por aquí por ejemplo ¿No? Ahora ya Simplemente Nos tumbamos A leer un ratito Un móvil Un libro Lo que sea A ver una peli Nos ponemos el temporizador Y En 15 minutitos Nos la quitamos Bueno Ya ¿Veis? Se está despegando Ya han pasado 15 minutos Ya El producto Lo ha absorbido En nuestra piel Y solita Se va despegando Entonces pues Simplemente Quitamos Metemos en la bolsita Y tiramos A la basura De orgánico Podemos tirar De orgánico Porque tanto el sobre Como la mascarilla Es todo biodegradable ¿Vale? Y Lo que hacemos ahora Como que están las pieles Húmedita Es Suavemente Con toquecitos Y masajitos Distribuimos El producto restante Sobre nuestra piel Y vais a ver Porque es que de verdad Que se nota Que no es broma Que es que se nota Y yo cuando me lo puse La primera vez Digo anda Esto piel resplandeciente En 15 minutos Digo no será para tanto Pues sí Sí que lo es Y en persona más Que la cámara Siempre Nunca se ve como en persona ¿No? Eso es así Mira 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 Cómo deja la iluminación Que deja en la piel Tan bonita Mira Mira La secadora Veis que queda Como un efecto inmediato Como que de repente Te da una luminosidad Una luz Una suavidad Un tacto súper agradable Frescura Me nota la piel Como Un de estos De frescor inmediato ¿No? Cuando eso Sobre todo Yo que me la notaba Fatigada Que tenía por aquí Ya un poco de bolsa De De poner la cámara por aquí De noches y noches Que he estado A ver Ay Perdonadme Así Noches y noches Que hemos estado durmiendo Costándonos más tarde Durmiendo peor Los niños El chiquitín despertándose más Porque estaba más removido Con tantas idas y venidas De fiestas De Pues claro La piel Me lo notó un montón Y Mira que bien Me encanta Te enseño Este es el limpiador De base acuosa Para retirar Suciedad de la noche Impureza O restos de maquillaje Que lleven base acuosa Y Este es la base de aceite Para retirar Es un limpiador Para retirar Maquillaje Que sean con base aceitosa Es el que iría Que sería indicado Para ese tipo De productos ¿Vale? Para retirar Ese tipo de productos Estos dos Sirven para limpiar Nuestra piel Luego usaríamos Como os contaba La bruma Que es esta De Miss Hafe Que es una bruma Muy hidratante Que prepara nuestra piel Para el tratamiento De choque Que serían las mascarillas Este es el que es Espray Que tenemos que aplicar A unos 20 centímetros Y luego Nos damos toquecitos En la cara Os lo he enseñado Muchas otras colaboraciones Otros meses Y bueno Da una frescura instantánea Y hidrata nuestra piel E hidrata nuestra piel Y por último Pondríamos La mascarilla ¿Vale? Estos son los que os quería enseñar Que os enseño En todos En todos los vídeos De Yepoda Pero que como estaba Grabando arriba Y los tengo aquí Tengo yo aquí Todo guardadito La cremita de día La de noche Que he repuesto Que están por ahí Los serum Esta es la mascarilla Que uso una vez O dos por semana De vitamina C Que es buenísima El protector solar En fin Esto ya los conocéis Otra vez Pues nada En la cajita de descripción Tenéis todos los enlaces Con el código de descuento Y los links necesarios Para que echéis un vistazo A todos los productos 40% de descuento Así que chicas Aprovechad Bueno y ya Cuarto terminado Limpio Más que limpio Muy bien Del cuchillo a la boca ¡Ey! ¡Uy! ¡Se ha caído! Venga corta otro Corta ese Y lo he echado Aquí en el plato Vamos a coger el tenedor Este va después Es que ha cogido Uno que ya No lo puede sujetar Este va a refalar Así ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¡Qué rico! Está bueno Que le gusta a Luca El plátano Bueno y por aquí Tengo ya La cajita organizadora Donde quiero colocar Mis útiles De pinturilla Básicos Los que uso En el día a día Normalmente ¿Vale? Todos no Porque no me van a caber Pero para tener a mano Los básicos ¿Vale? Ya veis como está la caja Fatalita Hay aquí un montón de cosas mezcladas Y esto pues ahora mismo Lo voy a organizar Y por aquí tengo Todas las cositas Que me han traído Ahí está el cocodrilito Sí Ahí el cocodrilito Anda mira Un desastre De la pirámide De los primobis Ahí vamos metiendo cositas ¿Verdad? No, no Hacemos de tocar Hacemos de tocar Los niños van dejando cosas Así que bueno Eso lo tendré que quitar De su alcance Y aquí tengo Que os quería yo enseñar bien Lo que me han traído Los reyes En casa de mi mamá Que es lo que voy a colocar aquí Junto No, no Ya tenemos por aquí Nuestra cajita Perfectamente limpia Y ahora sí Os voy a enseñar Este Super set Que me han traído Reyes Magos Tenía muchas ganas De enseñaros Que cuando mi mami Escribió la carta Para mí Pues Me preguntó ¿Qué vas a querer este año? Pedirle a los reyes Y digo Pues mira Me hacen falta Cositas así De De pinturilla Y demás Porque ya es verdad Que las tengo muy Pasadillas Y bueno Me ha encantado La selección Que han elegido Los reyes Mira Esto es una paletilla De colores De Sombras de ojos De Bourjois Se llama Edge Catching New Palette Para el día a día Tiene unos colores Muy naturales Se abre así Y mira Que tono más bonito Son unos tonos así Nudes Como dice el propio nombre Y luego Tiene el espejito Que si Giramos Y damos la vuelta Se queda así Apoyado Para que nos podamos Mirar Mientras que nos Pintamos Pues esta sería La primera cosita Y esta la voy a Colocar Que creo que tiene un hueco Perfecto Vamos a poner A ver Ahora voy a bajar Un poquito esto Para que vayáis viendo Como lo voy organizando Se lo voy a poner En ese ladito Luego Esto Que esto es Producto estrella Una maravilla Esto es De Herborian Korean Skin Therapy Es Una marca coreana También Y Esto es De centella Asiática Un Como una BB cream ¿Vale? Teño mejor A ver Es así Y esto es De color blanco ¿Vale? Y nada Esto con una gotita Ya os enseñaré Porque os quiero hacer también Un vídeo De como me maquillo A ver Que me había quedado Sin batería Mientras que Que os grababa Que decía Que ya os enseñaré En el próximo vídeo Porque en este Ya no me va a dar tiempo Como me Pinto yo Con el maquillo Que me pongo Para ir a pelear En el día a día Pero Que más o menos Una pues se vea Medio mona ¿Vale? Pero eso ya Para el próximo vídeo Esto os decía Que es una especie De BB cream Que subí esto Un poquito Para que me veáis Mejor Es una especie De BB cream Un maquillaje Que bueno Te lo pones Cubre perfectamente Todas las interfecciones Y se adapta Al tono de tu piel O sea Tú te lo echas En el ritmo De color blanco Ya os lo enseñaré Cuando me lo ponga De color blanco Y con unos toquecitos Mezclamos Y se pone toda la cara O sea Del mismo tono Que tu piel Entonces pues Es estupendo Y dura un montón ¿Vale? Dura un montón Así que bueno Vamos a sacar De su cajita Y este Lo voy a colocar Por aquí Vamos a colocar Por aquí Más cositas Este es un rimel De Maybelline Skyhite Se llama ¿Vale? Yo he dejado Que mi madre Me escoja ella Su gusto Porque a ella Le gusta mucho El tema de las pintujillas De los maquillajes A mi hermana también Y se le da Pero tú no debes Poner en la cocina Gordis algo Pasa nada Pues salió Si es que vives aquí Si es que vives aquí Y Yo las dejo A ella Que me aconsejen Que me recomienden Porque en cuanto A temas de pintura Maquillaje Ella está más puesta Que yo Le gusta muchísimo Y Polines Que se me queda Esto pegado Mira Mira Es este Que por lo visto Es estupendo ¿Vale? En relación Que le da Príncipe Así que bueno Te lo vamos a colocar Por aquí Más cositas Que venían Bueno mirad Que guay Esto de Kiko Milano Es un gloss Labial Con brillito Que aunque lo veáis Así rosa Por lo visto Te lo aplicáis Y no es este color rosa Sino que es como Un gloss Que te pone el labio Así Como más gordito Es muy bonito Así que bueno También Venía en la cajita Y este Es 3D Hidralip Gloss Efectos 3D A ver si Ese Ahora si lo coge Como este mi cara No se enfoca Ni el rostro Y no de eso Este es el número 26 Bueno yo realmente La cajita No la quiero para nada Así que Este lo voy a colocar Por aquí Y la cajita Fuera Pues nada Seguimos por aquí También de Kiko Milano Otra cosita Bueno esto es una pasada Esto lo tiene mi madre A mi se me antoja Dice Pues venga Por eso se lo pido A los reyes También de De Kiko Como os he dicho Velvet Touch Es un Colorete En barra Que es súper bonito Mira que tono más lindo Perdón Me estoy resfriando A ver si me quito Se ve mejor ¿Vale? Mira que tono más bonito Y esto te pones así Y con la brocha Que os voy a enseñar ahora Pues Te lo extiendes ¿Vale? Y dura Moyo Este lo tiene mi madre Estaba buscando La toallita No sé Esto lo vamos a poner Por aquí Colorete Y ya por último Así de pinturitas Me han traído También de Kiko Milano Esta sombrita Para el párpado A ver Igual me quito Para que la veáis Si no me enfoca a mí ¿Veis? Es un tono Nacarado Que lo que hace Es hacer efecto Iluminador En el párpado ¿Vale? Es muy bonito Se abre así ¿Veis? Pones Nada Unos toquecitos Y te extiendes Con otra brocha Que os voy a enseñar ahora ¡Ay! Que le da Con el canto Del tapón Con chale 8 horas de duración Pones Sin Sin que se Sin que se quede así como Las típicas rayitas De las sombras de ojo En crema Que a veces hacen como marca Pues Esto lo vamos a poner aquí mismo Con el Con lo de la pizana Y ya por último Venía bueno Venía todo En esta cajita tan mona Que ya veré Para qué la uso Con su papelino Y ya por último Las brochas ¿Vale? Que son muy buenas brochas De Better Esta A ver Es buena así Para que no me coja A mí el rostro Esta sería Para los coloretes Lo que os he dicho Que aplicáis Con esto Extendéis Ya os lo enseñaré Esta es la número 50 De pelo sintético Y no pesa nada Súper bonito el diseño Me encanta Esta me encanta Vamos a ponerlo por aquí Luego Esta La número 39 Que esta es Esta Y pues bien Está metida en el otro Está con esta Es redondita Muy pequeñita ¿Veis? Y esta es Para la sombra de ojo Para aplicarla bien Ya os la enseñaré También Yo creo que esta La voy a poner Por aquí La chiquitita Y luego Esta súper pequeñita Pequeñita Que esto sirve Para hacer Efectos Rayita negra En el ojo Con sombra Que también También os explicaré Y también os explicaré Cómo ¿Vale? Bien Pues todas estas cositas Por aquí Y ahora Voy a seguir organizando Mi cajita Con Lo que suelo yo usar En mi día a día Yo tengo luego Esta paleta de sombras Que la tengo hace mucho tiempo Que son Muy bonitas Y es la que uso siempre a diario Luego tengo Las barritas de labios Que más suelo Utilizar Que esta me parece No sé si pone la brocha Aquí con esta Como si Con la brocha Aquí detrás Y esto por aquí Y los labiales Los voy a poner Por aquí Que me gusta más Como quedas Esto es el iluminador De Yepoda Que se mete En la barrita de labios También que llevo siempre En el bolso Que vale para todo Esta la pondré también por aquí Y ahora voy a ir Bueno estas son Mis pincitas Para peinar cejas Y depilar Que me gusta tenerlas Siempre con estas cositas La encajaré aquí Y bueno Voy a por el resto de cosas Y ahora os enseño Bueno Pues esto ya Estaría listo Ya tengo aquí Todo ordenadito Y ahora pues ya si Es un gustazo Arreglarse Pues también un trabajito Aquí he puesto El maquillaje Que os contaba Colorete Y corrector de ojera Que este también Es buenísimo Que lo tenía yo Este es el de Catrice Con Metic Que dura hasta 12 horas Es una maravilla Luego las brochitas Las he puesto por aquí Aquí he puesto los gloss Los perfiladores de labios Las barritas Que más suelo usar Dos sombritas iluminadoras Que tenía Y un lápiz de ojos Chiquitito Que digo Lo dejo más a mano Estos son coloretes normales Y unos polvitos Que me gustan mucho El tono que dan a la cara Las sombritas de ojos Al final las he puesto así Porque si no Se me quedaban encajadas Y era más complicado Y aquí en este ladito La paleta nueva De sombritas ¿Vale? Esto ya me lo llevo yo A la seo de aquí abajo Que es donde yo me suelo Pintar Y este es su sitio Para que Pongo yo Para que los niños No se acercan Además Lucas No llega A no ser que se suba En su bate Que entonces sí llega Pero bueno No lo ha dado nunca Por toquetearme esto Y lo tengo a mano Con las cosas Como digo Básicas Del día a día ¿Vale? Ya en el próximo vídeo Os enseño Cómo utilizo yo Todo esto Y qué es lo que Suelo ponerme Para el diario Ya me despido De este vlog Nos vemos por aquí Ya el domingo No sé Si haré Compra esta semana Porque con la comprita Que hice de 100 euros Y todo lo que tenía Que gastar Pues bueno Lo mismo hago otra comprita O voy a una compra más grande No lo sé El sábado No vamos a estar por aquí Vamos a irnos A pasar el día afuera A la Sierra de Huelva Queremos hacer una excursión Con los niños por allí Hoy vamos a comer setas Cultivadas por nosotros Por nosotros Son unos pedazos de setas Mirad Enseñadlas Bueno tenemos aquí Del huerto Col Coles Un pedazo de coles Zanahorias moradas Está todo el cubo lleno De zanahorias moradas Para hacer un buen puré De zanahorias Así que tenemos que aprovecharlo Y las setas Que bueno que son gigantes Mira Setas comestibles Que se compran así En las alpacas estas Tú las cultivas Y te las comes Y está muy guay Como salen A los niños Le chifan Que nada Que Esa es enorme Que como decía El sábado Os cuento un poquito Del fin Antes de despedirme El sábado queremos hacer una excursión Con los niños Con la Sierra de Vuelva Que queremos ver Algunos pueblecitos Que no hemos ido con ellos Que son muy bonitos Queremos visitar Jabugo Valde el Arco Algunos pueblecillos por allí Por la zona esa Valde el Arco ¿Qué se llamaba? Es que es muy complicado Este nombre A mí siempre También se me olvida Pero bueno Es un pueblecito muy parecido A Cortelazo Que nuestro pueblo favorito De allí es Cortelazo Es un pueblo muy chiquitito Es un poquito adotante Muy bonito Y es muy parecido Así que tenemos muchas ganas De visitarlo Lo queremos conocer Y hacer una ruta Por allí con los niños Y demás Que además dan buen tiempo De momento ¿Vale? Eso es sábado Entonces iremos en plan Porquín y bocatas Y eso Os prepararé No sé si prepararé Una tortillita O ya veré Y el viernes por la tarde Los niños vienen partidos Y otras cosas de fútbol Así que bueno Ya seguramente Os subiré vídeos El domingo Con los directos Empezaremos en febrero El primer sábado De cada mes ¿Vale? En principio Porque este mes ya Complicaba La vuelta a la rutina Estamos hasta aquí Quiero darle Lo que os digo Una vuelta a toda la casa Este mes quiero subir Os los vlogs De limpieza y orden En diversas estancias De la casa ¿Vale? Y ya para febrero Que estoy yo Ya más Despejadita Ya sabéis Que enero Es un poco Complicado Después de las fiestas Y demás Pues ya empezaremos Con los directos ¿Vale? Y nada Nos vemos entonces En el vídeo Del domingo No sé si El viernes Habrá algún videito Así Sortecia De compras Si es que hago compras Y si no Pues El domingo A las 4 ¿Vale? Os mando un besito Muy fuerte Y gracias por estar ahí Chao Chau Chau